Hoy la Universidad César Vallejo ha recibido a una marca de teléfonos muy importante, ahí está, en la universidad, justamente en la sede de la Universidad César Vallejo, una ceremonia que estuvo presidida por el propio César Acuña. Hay un convenio ahí que firma la Vallejo con Huawei, pero escucha el curioso momento que protagonizó César Acuña cuando saludó a la marca. Mira qué nombre le puso a la conocida marca de celulares. Seguro que habría, Dios ha dispuesto, que debería tengamos en el campus al gerente de Hawái. Hawái, Huawei. Miren cómo es Huawei, una de las empresas más grandes. Seguro que habría, Dios ha dispuesto. Hawái, ¿ah? Hawái. No, Huawei. Los directivos ahí se mataban de risa. A ver, veámoslo una vez más para los que se lo perdieron. Sí, vamos a verlo una vez más. ¿Cómo es Huawei, una de las empresas más grandes? Seguro que habría, Dios ha dispuesto, que debería tengamos en el campus al gerente de Hawái. Hawái. Huawei. Miren cómo es Huawei, una de las empresas más grandes. Seguro que habría, Dios. Se terminaron riendo hasta los que grababan el video. Su hija, ¿no? Su hija, Kelly Acuña, que estaba parada a su costado, la del conjunto rosado, era la que le repetía entre labios, ¿no? Es Huawei, no Hawái. Hawái. Bueno, está bien, está bien, está bien. Dentro de lo que ocurre en la política nacional es César Acuña y el cambio de nombre a la compañía china. ¡Qué buena! Bueno, un nombre difícil, hay que decir, para, por lo menos para los que quieren, los que no están acostumbrados a pronunciar, digamos, un idioma porque es chino, pero, por ahí César Acuña dio ese tropiezo, salió, bueno, por ahí decían, quien tiene plata habla como quiere. Eso es César Acuña, definitivamente. Siempre lo es. Siempre lo es.